Hola Cáncer, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura de qué es lo que está a punto de pasar, qué va a cubrir el fin de y las siguientes horas. Cáncer, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de buenas noticias, buenos augurios. Y vamos a empezar, y te quedo, vamos a empezar por el Kipre y la primera carta te ha quedado la carta de preocupación. Esto no es una carta de ansiedad, esto no es una carta del RQR que decimos, sino es una carta pues de reflexionar, de organizar, de una persona mejor que sencillamente está organizando sus siguientes días, una situación que tiene que llevar a cabo, pero que empieza, aquí hay una luz. Si antes que venías a un mejor dios no quiera, de una situación un poquito turbia, pues aquí empieza a salir la luz, empieza a salir el sol y realmente como las cosas empiezan a aclararse. Pero aún así te están diciendo que necesitas de cierto organizar, el llevarlo así como así, no mucho. La carta de viaje, quizá te apetece irte de viaje, quizá te apetece pues un picnic, irte de un sitio a otro, también a lo mejor hay alguien que viene a verte. Es una energía pues de movimientos cortos o vamos a decir de esos viajes en los que una persona se queda un fin de y ya está. Que también estamos hablando de esas situaciones inquietas, de esas situaciones que llegan por un rato y se van como si es, pues yo que sé, siempre la misma situación con la misma persona o siempre se está repitiendo lo mismo disculpa en mi vida. A lo mejor estás buscando pues cómo llegar a mejorar esto. La carta de señorita rica no viene a hablarnos de las energías de tu mujer, seas hombre o mujer aquí da igual, sino las energías de una hija, las energías de una hermana, de una amiga, de un amante. Pero que en general no se está hablando de tu lado yin, ¿vale? Que por favor, si tú estás buscando aquí un cambio, vamos a recordar que eres un signo de aguas, eres un signo súper emocional, eres un signo que atrae. No todo el mundo funciona igual, claramente. Cada uno pues oye con su universo y con sus ejercicios, pues aquí te están diciendo que si realmente quieres cambiar de tu vida, que si realmente quieres cambiar de una situación o mejorarla, luego es que lo esencial, lo básico y vital es cuidarte, que te sientas bien contigo mismo. Y haz un repaso con una persona, pues cuando tú a lo mejor que te veías súper bien, que te sentías súper bien con tu físico, con tu aspecto, con tus energías, pues las cosas a lo mejor estaban más o menos bien, ¿vale? Por lo tanto, que te cuides. No es una energía de ir al gimnasio y coger 80 kilos o 200 kilos, que podría ser, pero aquí no. Aquí es más energía de receptividad, ¿vale? Así que bueno, signo de Géminis. Estás aquí que piensas muchísimo, estás atento. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo esta fortuna? ¿Para cuándo? Pues esta resolución, lo que sea, ya sea que tengas que cobrar aquí algo o te tiene que llegar algo, estás ahí que estás ahí. Atento, atento, atento. Pero claro, te vuelvo a decir, porque para la gente que se ha leído un poquito o que ha escuchado a Abraham Hicks, ya sabe. Tienes que relajarte lo que se pueda, con el fin de dejar que el universo, que esas oportunidades fluyan hacia ti. Y si uno está con estas emociones, a lo mejor que ahora se está viendo bien, pero a lo mejor que si vienes de una situación en la que no uno no se sentía bien, va a ser difícil. Va a ser muy difícil. Vamos a intentarlo ese fin de lo que se pueda. Oye, vamos a sacarte el consejo o mensaje de tus guías. Le quedó a alguien, no me acuerdo a quién, pero que te está diciendo que te pongas al servicio de los demás. Esto significa que probablemente haya una persona a tu alrededor que vaya a necesitar de tu ayuda, que te está pidiendo por ayuda. Y esto no significa que tú estás obligado que, ay Dios mío, qué fastidio que tengo que ayudar. No, esto ya es ayudar si te sale, si te nace. Y si no, pues que busques esas cosas mientras tú estás aquí, es culpa, dando de tus energías, de tu tiempo y esfuerzo, pero que te hace sentir bien. Porque así lo que vas a hacer es abrir un canal energético hacia ti mediante el cual vas a recibir algo. Esto oye, si me dices, pues yo no conozco a nadie, yo no sé cómo hacerlo. Pues ves algún tipo de parque, a darles de comer a los animales, lleva un saco de comida a una perrera o a un asilo de gatos o lo que sea, ¿vale? Pero esto es que es darte que ayudes de manera, pues vamos a decir, agradecida también, ¿vale? Dar y recibir con mucho agradecimiento. Vamos a ver ahora este tarot signo de cáncer que te hice. Y recuerda, por favor, como siempre, que esto es muy general, quédate con lo que te aplica, lo que te resuene, lo que no puedes dejar de marchar. Y que si quieres, una lectura privada, aquí abajo te dejo los números de mi gabinete. Vamos allá, empezamos por el rey de espadas. La carta del ermitaño, tenemos un signo de Géminis, un signo de Virgo, el Mahó y la carta de Leo. Pero fíjate que te ha quedado mucho arcano mayor. Y es la lectura de un fin de... Pero igualmente te ha quedado mucho arcano mayor. Empezamos por la carta del rey de espadas. Y esto nos habla en general de un signo de Géminis, de Libra, Acuario también. O no, déjalo aparte en el caso de que no te diga nada ninguno de estos signos que te he dicho hasta ahora. Nos habla de una persona de autoridad. Nos habla de una figura de autoridad, ya sea una persona, un abogado, un juez, el médico, quien sea. Pero que también nos está hablando de que es momento de tomar una decisión empleando la lógica, la objetividad y dejando las emociones aparte. No es que porque las emociones aquí tengan nada negativo, pero es que hay situaciones en... Bueno, mucha situación que requiere pues de apartar las emociones y actuar con justicia. Ha quedado bien aspectado, por lo tanto esto está a tu favor. Y esto también nos está hablando de ideas nuevas, ¿vale? A tu favor, vuelvo a decir, en el aquí y el ahora. Pero que claramente vas a necesitar hablar en el caso de que tengas que hablar con una persona acerca de esto. Pues vamos a decir con asertividad. Empleando un tipo de diálogo amplio, correcto, tajante, decisivo, lógico, justo, ¿vale? Porque es que este, no sé qué estás haciendo aquí, pero se necesita de cierta, mucha seriedad, ¿vale? Con la carta del ermitaño, te vuelvo a decir, que representa el signo de Virgo. Dejando aparte este signo, viene a ser la casa número 6. La casa de la vida cotidiana, de tus rutinas, de la vida laboral y de las relaciones con la gente que hay a tu alrededor en ese ámbito. De las cosas de la salud, por lo tanto, aquí hay algún tipo de modificar. Esto que estás haciendo aquí va a corregir, va a modificar tu rutina, tu situación laboral. También tu higiene, a lo mejor estás queriendo, pues, incluir alguna rutina, pues yo que sé, o facial, capilar. Aplícala a tu situación, pero que también que te está diciendo, como se está viendo aquí, antes de tomar una decisión, hay que reflexionar. Aquí van a haber situaciones importantes que claramente van a influenciar y van a modificar tu rutina, que no viene a ser algo fácil, no viene a ser algo sencillo y que necesita de cierto reflexionar. Esto no se puede hacer en plan, ale, ale, hay que reflexionar. Con la carta del mago, invertida esto ya, ya, a lo mejor que por eso te están diciendo que hay que reflexionar y por eso esta energía del viaje. ¿Por qué? Porque esto probablemente puede incluir a una persona que probablemente te vaya a decir algo, que va a hacer algo, pero que no lo va a cumplir. ¿Vale? Esto viene a hablarnos muchas veces de la manipulación de una persona hacia contigo con el fin sencillamente de obtener algo de ti, de esta situación y por eso te están diciendo reflexiona y toma una decisión tajante. Hablando con claridad que yo no me voy a callar nada porque es una energía de su, su, habla, pero después me vas a escuchar a mí también. ¿Vale? Entonces pues mucho cuidado con estas energías de ilusionista, de mentiroso, de mentirosa, de, de bueno, de un humo en el espejo. Nada más. ¿Vale? Nada más. Total, espejismo total. Con la carta de Leo. Esto es una energía pues muy divertida. Esto es una energía bastante buena. Te están diciendo que realmente que por mucho que esta situación pueda pintar que es muy difícil porque tenemos a un ilusionista de por medio, a una ilusión, ilusionista. Da igual. Te están diciendo que no, que esta situación puede que le sea difícil a otra persona, pero es que a este grupo te está diciendo que no, que puedes con esta situación y más signo de cáncer. Así que no te eches hacia atrás, no tengas miedo, hay que tomar una decisión. Te vuelvo a decir, mira, yo te digo lo que veo. En el caso de que te vayas a dejar influenciar por una persona aquí, te está diciendo que el cambio va a ser a peor. El cambio va a ser a peor si tú ya tomaste una decisión porque a ti te veo con este silencio cero. ¿Vale? Silencio cero no. Perdón, contacto cero, eso, con una persona. Porque esta persona es mentirosa, es muy mentirosa, muchísimo y tiene aquí mucho vicio, que tiene aquí pues no sé, que tiene unas energías un poquito que no vamos a criticar a nadie, pero que mucho cuidado. Esta persona no sabe tomar una decisión con cierto balance, se deja llevar por su ego. Y tiene esta cosa de que el fin justifica los medios y a veces dices, la moralidad, ¿dónde está? Pues está brillando por su carencia, por su ausencia, porque es que no está. Así que mucho cuidado, tú enfoca tus energías en ti, cuídate. Como ya te dijeron aquí, la cosa va a estar bastante bien y realmente vas a recibir esa fortuna que tú estás buscando. Sí, y vas a obtener aquí una resolución bastante buena, pero aléjate de todo lo que te vaya a confundir. Si estás en una situación que no sabes, pues reflexionar, consultar con alguien que entienda de esta situación y pa'lante. Esta ha sido tu lectura, signo de cáncer, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias, hasta la siguiente. Chao cáncer.